Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Fátima Sarí González Chapa y estoy acompañada del amigo Pancho, el T-Dex. Para hacerles esta pregunta, ¿acaso ustedes saben cómo el Consejo Nacional de Evaluación y Desarrollo de la Política Social utiliza la ciencia de datos en el ámbito de la pobreza en entidades federativas y municipios en México? Pancho, ¿acaso tú sabes cómo? La verdad no, pero me gustaría saber cómo. Bien, toma siento Pancho para explicar. Me alegra que te interese este tema ya que gracias a estos informes de pobreza y evaluación tiene como propósito que las entidades federativas mejoren la toma de decisiones en materia al desarrollo social en base a lo que genera el CONEVAL. El CONEVAL se crea en el año 2004 por la Ley General de Desarrollo Social y así es como se crea el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México y el CONEVAL como la instancia con autonomía técnica y de gestión con las atribuciones de medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social. El CONEVAL utiliza indicadores a base de datos para la medición de la pobreza en México que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con una prioridad mínima de dos años para información estatal y de cinco años para desagregación municipal. Empezando por el indicador número uno, el ingreso por cápita. Aquí se toma en consideración los siguientes aspectos. Se determina si el ingreso mensual total por persona es bajo si es menor al costo de la canasta básica completa o la línea de bienestar económico que incluye alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual. Indicador número dos, el rezago educativo promedio en el hogar. Que las personas de tres a quince años de edad asistan a un centro de educación básica o que hayan terminado la educación secundaria. Que las personas nacidas antes de 1982 cuenten al menos con la primaria completa y que las personas nacidas a partir de 1982 cuenten al menos con secundaria completa. Indicador número tres, acceso a los servicios de salud. Aquí se toma en consideración a personas que cuenten con adquisición o derecho a decidir servicios médicos de alguna de las siguientes instituciones como el servicio popular, servicios médicos del IMSS, servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada. Indicador número cuatro, acceso a la seguridad social. Que la población económicamente activa o salariada tenga todas y cada una de las siguientes prestaciones laborales. Servicio médico en el IMSS, en el Issste Estatal o Pemex. Sistema de ahorro para el retiro SAR o inscripción a una administradora de fondos para el retiro a JORE. E incapacidad laboral con goce de su sueldo. Indicador número cinco, calidad y espacios de la vivienda. Que toma las siguientes características, como el piso firme, de cemento o de recubrimiento, laminado, mosaico, madera. El material de los techos sea loza de concreto o viguetas con bovedilla, madera, aterrado con viguería, lámina metálica de avesto, palma, teja o de calidad superior. El material de los muros sea tabique, ladrillo, bloc, piedra, concreto, madera, adobe o de calidad superior. Indicador número seis, acceso a los servicios básicos de la vivienda. Que cuente con agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Drenaje conectado a la red pública, electricidad obtenida por el servicio público. Puedes tener un panel solar, una planta particular y que el combustible para cocina sea gas natural. Y si es leña o carbón, que cuente con chimenea. Indicador número siete, acceso a la alimentación. Tome en consideración en los hogares donde reciben adultos. Si tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos, dejó desayunar, comer o cenar. Comió menos de lo que pensaba de ir a comer. Se quedó sin comida, sintió hambre, pero no comió. Lo que se envíe se puede mejorar. Es el lema del Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social con EVALF. Que todo servidor público que está en posición de toma de decisión debería tener en cuenta. Ahora que hay supuestamente un verdadero interés por ayudar a aquellas personas que viven en condiciones de pobreza y que se tiene que hacer mucho por menos, efectivamente los recursos deben estar muy bien enfocados y no se deben desperdiciar en cualquier programa. Es precisamente por ello que la importancia del CONEVAL cobra aún más de lieve. ¿Entendiste Pancho? ¿Todos los datos que utiliza el CONEVAL? Sí, esperemos que también las personas que viven este video lo comprendan y comprendan su importancia. Me alegra. De antemano, muchas gracias por la atención. Toda la información mencionada fue recaudada del sitio web El CONEVAL.